Hola crack, seas bienvenido a un nuevo videito más para el canal Cabeza de Melón En el día de hoy vengo a traerte una información que sé que te va a interesar Y es que pasó con la MP40 Hay un cambio drástico en el evento semanal que hay actualmente Y que no va a estar la MP40 el día sábado Por un simple detalle que han cambiado el evento Y ahora va a ser otra skin la que se va a estar en el evento Así que para irnos a la información por favor no olvides suscribirte Activa la campanita para que Youtube te envíe una notificación de que yo he subido un videito más Y si me quieres seguir en mi Instagram aquí te va a aparecer Para que me preguntes lo que tú quieras Cabeza de Melón Ahora si te voy a presentar el evento como estaba preparado Y como lo tenemos nosotros en mente Que era así Así va a estar el programa del evento semanal Y que ha sufrido un drástico cambio Y que sé que a muchos no les va a gustar A otros sí Y era así también si iban a esperar las cajas de armas Y todo eso Pero va a cambiar Está totalmente confirmado que va a ser un cambio Espero y les guste No sé si sea bueno o malo Pero lo van a cambiar por la Ascar Cupido Lo que no se sabe Es si va a traer alimentos O no los va a traer Ojalá los traiga Porque todos esperaban Que el evento se diera Como estaba preparado actualmente Crash Así que si te sirve esta información Por favor déjame un like Coméntame allá abajo Y nos vemos mañana O más tarde Con un próximo video Cabeza de Melón Bye Bye Chau Gracias.